La recursividad. La recursividad tiene dos cosas importantes. Nosotros siempre hacemos las cosas desde el principio hasta el final. Ahora en recursión ustedes lo van a hacer desde el final hasta el principio. O sea van a partir. Nosotros siempre partimos por ejemplo desde aquí. Este sería el inicio. Y nosotros llegamos siempre al final del problema. Y ya nosotros cuando llegamos aquí ya está todo terminado y resuelto. Bueno la recursividad intenta pensar al contrario. Va desde el resultado final hasta el inicial. O sea darle una vuelta. Hacer lo contrario pero que logre el mismo resultado. Para esto nosotros lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo sería. Yo le voy a explicar que la recursividad sería algo así. Mira. La recursividad sería esto. Ustedes van a tener aquí un método. Un método que reciba seguro parámetros o algo. Este método va a generar o no un resultado. Por ejemplo un resultado 1. Bien. Dentro del método ustedes van a programar generalmente en recursividad nosotros dentro de la cajita se pone lo que es un if y un else. Con eso nada más intentan resolver el problema. En el if lo que va es una condición base. Una cv hagan de cuenta. Una condición base. O condición de terminalidad. O cuando termina. Y aquí en el else generalmente va la llamada recursiva. Ya les explico qué sería la llamada recursiva y el caso base. Empecemos por la llamada recursiva. La llamada recursiva. Imagínense esta cajita que ven ahí de rojo es la cajita M. Ahora. Esta cajita M ingresan obviamente los datos. Obviamente los datos que necesitamos. Se van a procesar y va a generar un resultado. Por ejemplo ahí en el aire un R1. Un resultado 1. La llamada recursiva lo que intenta es volver a llamar a quien. A la misma cajita. La misma cajita. ¿Sí? Y ahora. Aquí dibujaríamos la misma cajita. Sería la cajita M. Con los mismos parámetros obviamente. O sea estaríamos llamando a la misma. ¿Sí? Y esto seguro como tiene la misma estructura de la primera. Seguro aquí. No se olviden. Va a tener un if. Va a tener un else. También. Con el caso base. Y bueno. La llamada recursiva. ¿Bien? Entonces. Ustedes van a tener una cajita. En esa cajita. En la parte del else. Seguro van a hacer una llamada recursiva. Llamada recursiva significa que van a enviar un dato. Hacia la misma cajita. ¿Sí? Acá la estoy dibujando de vuelta a la cajita. Ahí. ¿Bien? Y así. Esta cajita te va a generar otro resultado capaz. Un resultado 2. Que no sea el mismo que este. Pero como hay una llamada recursiva. Va a volver a enviar un dato. ¿A quién? A la misma cajita. Que obviamente que es la cajita M. Que tiene lo mismo. Los parámetros. Tiene el if. Tiene el else. Tiene lo mismo. ¿Sí? Porque es la misma cajita. Es una sola cajita. Solamente que se está llamando a sí misma. Ahora. Esta. Va a generar. Un resultado. Por ejemplo. El resultado 3. Ahora. Nosotros entonces. Llama recursivamente. Pasando un dato. Ahora. ¿Cuál es el dato ese? Generalmente. Lo que van a ver en los siguientes videos es que. Yo pongo por ejemplo un número. N. Se puede hacer de diferentes formas. No es que va un parámetro. Puede ir más. Depende del problema. Imaginemos un parámetro. N. Está bien. Entra con N. Pero aquí. Va a generar un resultado. Seguro con ese valor. O depende de lo que hagamos aquí en el código. Pero acá. Cuando hagan la llamada recursiva. No tienen que volver a mandar N. Porque sería lo mismo resultado de aquí entonces. Aquí lo que tendrían que mandar ustedes. En la llamada recursiva. Es. Un valor. Pero capaz decrementado en 1. O 2. O depende del problema. Entonces acá ya recibiría un N menos 1. ¿Sí? Ahora. Si aquí. Ya llega N menos 1. Entonces aquí en la llamada recursiva. ¿Qué van a mandar? Ya sería como un N menos 2. ¿Sí? Y hagámoslo el caso sencillo. Acá un 5 profe. Bueno. Acá voy a mandar un 4. Acá recibo el 4. Acá ¿qué voy a mandar? Un 3. Acá recibo el 3. Y acá seguiría el 2. Algo así lo haríamos. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber un parámetro que no siempre va a ser el mismo. Porque si fuera el mismo generaría los mismos resultados. No tiene sentido que genere los mismos resultados. Quiero resultados diferentes por cada llamada. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora sigamos. Miren. Entonces. Está bien. Entonces yo tengo una cajita. Que la voy llamando cuantas veces quiera. Por la llamada recursiva. Cada cajita va tirando o arrojando un resultado. Pero profe. ¿Hasta dónde tengo que seguir esto? ¿Hasta dónde? Bueno. Va a haber un momento que esto se tiene que terminar. Generalmente siempre estamos entrando al else. Al else. Al else. Pero en algún momento va a haber una cajita. Al final de todo. En cuenta que sea la cajita azul. Obviamente es la M también. El método. El mismo método. Pero cuando le manden este valor. Aquí diga. Esta cajita va a generar un resultado. Y capaz que el resultado 4. Pero hasta ahí. Ahí se terminó. Aquí en esta última cajita. Generalmente va a entrar en el caso base. Ahí. Ya no va a entrar en el else. Pues si sigo entrando en el else. Llamo de vuelta. Llamo de vuelta. Acá ya no entra. Pero va a entrar seguro por el if. En ese if. Ustedes tienen que buscar una condición. Que haga que este ciclo termine. O sea. Imagínense que entra. Que cumple. Y entra aquí en el caso base. Significa que te genera el último resultado. Que sería R4. Y listo. Se termina. Se termina todo. Entonces ustedes imagínense. Que ya tienen aquí el R4. Se terminó. Entró en el caso base. Listo. Se termina todo. La recursividad trata. De agarrar el último resultado. Que sería R4. Luego va a volver por el resultado anterior. Que sería el R3. Luego va a volver por el. Resultado anterior. Del método anterior. El R2. Y luego va a volver por el primero. Que se había ejecutado. Y entonces intenta volver desde atrás. Hacia adelante. Cuando se ejecuta el caso base. Se termina todo. Entonces vuelve y junta todos los resultados. Ahora. Está en ustedes. ¿Qué hacen por aquí esta llamada? ¿Qué hacía? Sumaba. Restaba. Multiplicaba. O no sé. Imagínense que todo se sumaría. Entonces sería una suma. Ahí estarían sumando todos esos resultados. Que han generado anteriormente. Y estarían obteniendo un resultado total. O un resultado final. Bueno. Eso ya lo vamos a ver en la práctica. Que hacemos una suma. Una multiplicación. Una resta. Para resolver un problema. ¿Sí? Pero algo así es la idea. Un método. If else. Caso base. Llamada recursiva. Genera un resultado. Llamo de vuelta. Con un valor diferente. Obviamente. Genera otro. Llamamos de vuelta. Cuando llegue al caso base. Se genera el último resultado. Y se tendría que terminar. ¿Sí? Ustedes tienen que programar. Que va ahí en el if. Y que va ahí en el else. ¿Sí? Y así es resolver su problema. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió ahí? Sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Esa es la idea. Quédense con esa idea. Ahora bien. Ahí seguimos. A ver. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Bien. Vamos a hacer algo. A ver. Vamos a intentar. Bueno, sigamos ahí. Para este ejemplo. Vamos a hacer un. Vamos a hacer un ejemplo recursivo. Si lo vamos a hacer en Java. Donde yo quisiera mostrar. Una palabra. ¿Sí? Por ejemplo. Hola. Pero una cierta cantidad de veces. Yo quiero que acá me imprima. Hola. ¿Sí? Y. Pero que lo haga tres veces. Así que vamos a crear un algoritmo recursivo. Que. Vamos a. Meter un dato aquí. Por ejemplo. Va a ser un n. Un número. A ver. A ver. ¿Dónde está? Miren. A ver. Vamos de vuelta ahí. Bien. Para este ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un algoritmo recursivo. En Java. Y lo que quiero que haga. Es que van a crear un método. Ustedes. Donde. Yo voy a ingresar a ese método. La cantidad de veces. Que yo quiero repetir las cosas. Y esto que me muestre. Un resultado. Por ejemplo. Quiero. Hola. Luego. Que este método. Vuelva a llamarse a sí mismo. O sea. Vuelva a hacer la llamada recursiva. Y obviamente. Que me imprima. Hola. De vuelta. Así. Hasta la cantidad de veces. Que me dijeron aquí. Si fueran tres. Yo quiero tres veces el hola. ¿Sí? Entonces. Ustedes tendrían que buscar en esto. Cuál sería el caso base seguro. Bien. ¿Cuándo se tiene que terminar esto? Para ejecutar la cantidad de veces. El mensaje que yo quiero. ¿Sí? Parece tan sencillo como. Primero. Aquí van a pedir la cantidad de repeticiones. Que quieren hacer. Nosotros. Acá le puse un escáner. Bueno. Es fácil. Vamos a poner. Siso. Voy a hacer print. Vamos a decir. Ingrese. La cantidad de veces. De repeticiones. Si quieren. Repeticiones. Perfecto. Ahí está. Voy a poner. Int. Int. Que se llame veces. Igual. A sc. Punto. Punto nextin. Sería un número. Ahí está. Tengo la cantidad de veces. Voy a crearme aquí abajo del main. Porque estamos a nivel del main. Vamos a crear un método. Vamos a crear un public. Vamos a crear un static. Static. Y este. En este caso. Como imprime un mensaje. Sería solamente un proceso. Vamos a poner void directamente. Si. El método va a ser un void. Este es el método recursivo. Y yo le voy a poner. Mostrar. Si. Mostrar. Mostrar rec. Para que me acorde que esto es un recursivo. Esto va a recibir como parámetro. Qué tipo de dato. Va a recibir la cantidad de veces. Que sería un entero. Así que aquí le vamos a poner. Un entero. Que se llame B. O el nombre que quieran. ¿No? Yo le puse B. Ahí. O N. O el nombre que quieran. Entonces aquí el profe me había dicho. En el video de teoría. Que. El método recursivo. Está bien. Ya sea si sea void. O si devuelve algo. Es lo mismo. Va un if. Y un else. Tienen que armar aquí un if else. A intentar resolver el problema. Solamente con esos dos. Obviamente pueden crear variables. Imprimir. Lo que sea. Aquí va el caso base. Que yo le he indicado. ¿Cuándo se tiene que terminar esto? Ustedes pueden. Si ya saben el caso base. Lo ponen. Pero si no lo saben. Yo empezaría primero por la recursividad. Esta cajita. Imagínense que fuera la primera cajita. Esta cajita tiene que imprimir algo. Yo le decía que imprima hola. Ah bueno. Entonces para imprimir en el else. Yo tendría que decir. Che. Imprimime hola. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que daría esta primera cajita. ¿Sí? Pero luego el profe me dijo. Hay que hacer una llamada recursiva. Bueno. Para llamar recursivamente al mismo método. Tendría que poner el método. Que es mostrar. Rec. Y mandarle que. Esta misma vez. ¿Se acuerdan que en el video de teoría. Yo les decía. Manden un número. Y acá ya no hay que mandar el mismo número. ¿Qué tienen que mandar aquí? ¿Qué tendrían que mandar ahí? ¿B menos 1? B menos 1. Un valor diferente. Porque si no. Todos darían lo mismo siempre. Si acá vale 3. Estaría mandando 3. 3. 3. No. Si acá vale 3. Mándenle 2. A la siguiente va a entrar 2. Y va a mandar 1. Porque ingresa 1. Y va a mandar 0. Perfecto. Entonces yo digo. Este método. Imprima esto. Este sería el resultado. Pero que se vuelva a llamar. Pero con un valor menos. Ustedes imagínense ya. 7 es 3. ¿Cuánto están mandando al mismo método de vuelta? En la siguiente. Un 2. ¿O no? Luego van a mandar. 5. Un 1. ¿Sí? Ahora. Hay que analizar. ¿Cuándo se tiene que terminar esto? O sea. Aquí. El caso base. Para el caso base. Intenten usar los parámetros. Que ustedes le dieron. Por ejemplo. Yo voy a usar la B. Yo voy a decir. Che. Esto se va a terminar. Cuando esa B. Sea igual a. No sé. Capas 1. Cuando llegue a valer 1. Yo. Este como que sería la última cajita. La última que se ejecuta. ¿Se acuerdan que yo le decía. Teníamos varias llamadas recursivas. Este el caso base. Imagínense que sea la última cajita. Entonces voy a pensar. ¿Qué va a devolver esa última cajita? Cuando se cumpla esta condición que pusiste. Como en este caso. Es tan sencillo que mostrar. Hola. 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 Lo que yo quiero que esto muestre. O haga. Solamente digo. Un hola. ¿Sí? O sea. Cuando llegue a B1. La última cajita va a mostrar hola. Y de ahí va a ir juntando todos los resultados anteriores. Y los va a ir mostrando. Vamos a probar si es 1. Generalmente a veces 1, 0 o 2. O depende del problema. Yo tengo aquí un método. Mostrar recursivo. Así que vamos a poner aquí. Mostrar recursivo. Y le vamos a mandar no B, sino veces. Porque acá estoy en el main. Guardemos los cambios y vamos a ver cuántas veces se ejecuta. Cantidad de repeticiones primero. Quiero 3. Y ahí está, miren. Las 3 veces. ¿Sí? Si no me creen, probemos esto, miren. 3. Ingresa 3, ¿no? B. La primera cajita. 3. ¿Es igual a 1? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ahí? Falso. Falso. Vendría por el else. ¿Qué imprime? Hola. Entonces el resultado de esto es hola. Vuelve a llamar. O sea, va a llamar a la misma cajita. De nuevo. ¿Pero qué valor? ¿Con qué valor aquí entra? Con un valor de 2. Sí, porque dice B menos 1. Esto va a entrar de vuelta a lo mismo. Entonces diría, 2 es igual a 1 o no. Viene por el else. Imprimí hola. Ah, listo. Eso es lo que están viendo aquí. ¿Vieron? Volve a llamar a la misma cajita. ¿Pero con qué valor? Con un valor ya. B en 1. Un 1. 1 es igual al caso base. Y sí. Es como que yo ya estoy terminando. ¿Vieron? ¿Es igual a 1? Sí. Entonces, esta última cajita, ¿qué va a imprimir? Acá entra en el caso base. Hola. Este es el último. Hola. Y ahí se terminó. Entonces va a juntar esto más esto que dejó el otro método y el otro método dejó esto. Y ese sería el resultado que está aquí. ¿Vieron? No está sumando ni nada. Solamente está mostrando lo que dio esto, lo que dio esto y lo que dio esto. Pero al revés. Cuando termina el caso base, empieza a recoger todos los resultados. Y es lo que ustedes ven aquí. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ustedes proponen el caso base. ¿Y qué es lo que va a devolver ese caso base? En este caso, solamente un mensaje. En los siguientes videos van a ver que devuelvo un número. Puede ser. Bien. Y con eso tenemos terminado ahí un recursivo que imprime la cantidad de veces. ¿Sí? Ahora, profe, a mí no me gusta aquí... Está bien la cantidad de veces, pero me gustaría que también mandara un mensaje. ¿Sí? Se puede también. Podrían crearse un string. Ustedes lo pueden pedir, ¿no? Un mensaje por consola. Pero yo, bueno... A ver, lo podemos pedir. ¿Se hizo? O lo pidamos antes. A ver. Pidamos el mensaje. Siso. Sistema print. Ingreso mensaje. ¿Qué mensaje quiere mostrar el usuario? Entonces acá le vamos a pedir. Le vamos a hacer ahí que ingrese un string. MENSAJE. MENSAJE. Igual a SC. PUNTO NEXTLINER. Bien ahí. MENSAJE. PUNTO MENSAJE. PUNTO NEXTLINER. Ahí está. Tengo el mensaje. Imagínense que este método, aparte de recibir la cantidad de veces, antes recibe también el mensaje. Un string que diga MSG. MENSAJE. M-J-E. Y es el mensaje. Entonces aquí, cuando ustedes lo vayan a utilizar en mostrar recursivo, tendrían que mandar primero el mensaje, que sería MENSAJE. Esta variable. Ahí. Estamos modificando un poco esto. Ahora, yo ya no quiero imprimir hola, porque sería muy sencillo. Imprimamos el mensaje que me dijo el usuario. Acá sería M-J-E. Y acá también, bueno, M-J-E. ¿Sí? Y acá también tendrían que mandar, en la llamada recursiva, como acá hay dos parámetros, acá usted está mandando uno. Aquí tendrían que mandar el otro, que es obviamente el mismo mensaje. A ese mensaje no le resten menos uno, porque es el mismo, para las mismas cajitas. Así que, el mensaje se tiene que imprimir igual. ¿Vieron? Si modifican aquí la cantidad de parámetros, aquí también. Bien, pero fíjense que, generalmente, uno es el que se va decrementando y el otro capaz que sigue fijo. No es que a todos los parámetros le tienen que restar menos uno. Ahí se inscribe un mensaje. No sé. Profe Cristi. Tres veces. Ahí está. ¿Vieron? Ha imprimido el mensaje la cantidad de veces que dijimos ahí. ¿Se entiende? Pero ahora, jugamos con dos parámetros en la recursividad. O sea, pueden jugar con tres, con cuatro, o lo que sea. Pero, generalmente, a veces va a haber uno que se va decrementando o se va aumentando para la llamada recursiva. Lo que sí ustedes tienen que tener en cuenta es que se detiene cuando el caso base se cumple. Bien. Ahí se detiene y va juntando todos los resultados. ¿Viene hasta ahí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Sí, bien. Vamos a hacer otro, ¿vale? A ver. Al primero le voy a poner un nombre. Acá le voy a poner un nombre. Al dos le vamos a poner acá. Sigamos haciendo lo de recursivo. Más o menos se va entendiendo, ¿no? ¿Se va entendiendo ahí? Sí. Sí, bien. Ahí está. Para este ejemplo, lo que vamos a ver, seguimos viendo un tema de la recursividad en Java. Vamos a hacer un ejemplo tan simple como determinar el factorial de un número, pero hacerlo de forma recursiva. Nosotros, primero, para hacerlo, vamos a pedir el escáner. Vamos a hacer un ciso. Primero, aquí, primero tengo que pedir el número para determinar el factorial de ese número. Ingrese un número. Número. El número lo pueden llamar como quieran. Por ejemplo, lo pueden llamar num, n o el nombre que quieran. sc.nexin. Y acá tenemos el número que queremos determinar el factorial. Para los que no se acuerdan, el factorial es tan sencillo como decir, por ejemplo, si yo ingreso un 5, el factorial de este número, el factorial este, ahí, sería 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. En total te daría 120 y este sería el resultado de un factorial. Imagínense que fuera el factorial de 3. Sería 1 por 2 por 3. ¿Sí? Y tendría que dar, multiplicando los valores, un valor de 6. De 4, si no me equivoco, el factorial es 24. Bien, eso es lo que tenemos que intentar, pero hacerlo recursivo. ¿Sí? Mi canal seguro está uno de cómo hacer el factorial, pero así simple, pero recursivo es otra manera de pensarlo. Hay que crear un método, obviamente. Sí, aquí. Mira, la idea sería la siguiente. Para que la tengamos ya vista. Vieron que si yo ingreso 5, tendría que multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 hasta el 5. O también al revés, 5 por 4 por 3 por 2 hasta el 1. Bueno, entonces lo que podríamos hacer es que, imagínense, me creo una cajita que yo le mando capaz el 5, un número. Esto me va a generar un resultado, capaz que podamos retornar, que esta cajita retorne el 5 y vuelva a llamar a la misma cajita. Acá vamos hacia otra, otra, otra y otra. ¿Sí? ¿Y acá con qué valor? 4. Y esta hagamos de cuenta que retorne el 4. Y luego mandamos a la siguiente, vamos mandando 3. Y esta que retorne un 3. Esta mandaría la llamada recursiva, un 2. Y acá imprimiría un 2. Aquí cuando llegue a 1, ¿qué dicen ahí? ¿Esta cajita sería como la última? ¿Qué dicen? ¿O tengo que seguir hasta mandarle 0? ¿Sería la última esta? ¿Sí o no? Sí. Factorial de 5 quería. Yo sé que esta, hagamos de cuenta que me retorne un 5. Que me retorne un 4, un 3, un 2. Y esta que me retorne un 1. Pero con que llegue a 1, ya está. Estoy listo para recoger los resultados anteriores. ¿Y qué tengo que hacer después? Con esos resultados. Multiplicarlos. Multiplicar. Y ya tendría el valor de mi factorial. Entonces yo puedo decir, che, mi caso base es que cuando ese valor original llegó a 1, que esa cajita en el caso base retorne un 1. De esa manera yo ya sé que tengo que terminar las cosas. Bueno, hagamos eso. Para eso vamos a crear un public aquí abajo. Vamos a decir que sea static porque estamos a nivel de main. Y que devuelva un entero. ¿Sí? Porque quiero el factorial, va a devolver un número entero. Un 120, un 24. Entonces que devuelva un número ahora. Que vamos a llamar factorial recursivo. Right. ¿Qué recibe? Obviamente un número. Le vamos a poner n o el nombre que quieran. Ahí está. El profe me dijo que para hacer el tema de recursividad tengo que usar un if donde se pone el caso base y un else donde seguro tengo que hacer la llamada recursiva. ¿Bien? Entonces, yo analizando ese problema dije que cuando la n, ahora podemos empezar desde aquí, que cuando la n llegue a un valor de 1, ¿qué tendría que retornar este método? Porque retorna esto. ¿Qué tendría que retornar? Cuando llegue a la última cajita. Return, ¿qué tendría que retornar? El resultado. Un 1. O sea, cuando llegue al final de todas las cajitas, un 1 que retorne. ¿Se acuerdan de la última cajita que hice acá al final? Esa cajita tendría que haber retornado 1. Cuando el valor de n sea 1. ¿Sí? Entonces digo, cuando el valor de n llegue a ser 1, que la cajita, toda esta cajita, retorne 1. Un valor entero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no es 1? Obviamente, estaríamos haciendo la llamada recursiva. Para eso, cuando el método devuelva algo, seguro van a tener que usar el return. Aquí. ¿Se acuerdan que la primera cajita, ¿qué le decía yo? Que cuando ingrese un 5, yo quiero que esto me retorne el propio 5. ¿Estamos de acuerdo? 5. Y la llamada recursiva, mande un 4. Entonces, ¿aquí tendría que retornar quién? ¿A quién tendría que retornar yo? Si fuera la primera cajita, ¿no? Esta es la primera. ¿N? El n, pues. Si este es n, acá tendría que retornar n. Hago que esto retorne ahora. ¿Estamos bien? De esa manera, todas las cajitas van a retornar su valor. Este va a retornar el 4. La otra va a retornar el 3. El 2. Y así van a seguir. ¿Se entiende? Obviamente, cuando llegue al valor n1, va a retornar directamente 1. O también, si se dan cuenta, podrían retornar n también ahí. Bueno, pongamos un 1 ahí. Pero ya lo vamos a ver aquí. Entonces, cada una de estas cajitas que retorne n. Pero, como decíamos, tenemos que multiplicar, ¿no? Entonces, la cajita que retorne. Pero, ¿por qué? Vamos a multiplicar el valor de retorno por la llamada recursiva. Voy a llamar nuevamente al factorial. Factorial. Factorial recto. ¿Pero qué le van a mandar aquí? ¿N? ¿O qué le van a mandar? ¿Se entiende esto, no? Que el n es el valor resultado de cada cajita. Si, cada cajita va a imprimir el valor de n. O va a dar como resultado o retornar un n. Aquí es donde yo vuelvo a llamar a la misma cajita. ¿Con qué valor lo van a llamar aquí? ¿Pongo n? Menos 1. Claro, tendría que mandarle capaz un 4, ¿o no? Si esto es 5, que esto retorne un 5 y que llame ahora con 4. ¿Se entiende? Así hasta que la cajita llegue a 1. Hasta el valor de n llegue a 1. Cuando llegue a 1, ustedes podrían retornar directamente un 1. O si no, el n. ¿Sí? Un 1 por 2. Probemos ahí. Ahora miren. Entonces, todos esos resultados se van a ir multiplicando. Todos los valores de retorno se van a ir multiplicando. Miren. Factorial que devuelve un número. Entonces aquí puedo guardar una variable entera. Resultado. Llamo a factorial. Como lo hacían antes, como llamar a una función. ¿Y qué van a mandar? El n. Le damos un CISO. Y pongamos el factorial. Es dos puntos más la variable resultado. Vamos a probar a ver si funciona. Ingresa un número. Factorial de 5. 120 es. Está bien. Perfecto. Factorial de 4. 24. Y está funcionando. Perfecto. Factorial de 3. Me da 6. Perfecto. Ahora, profe. Yo sé que cuando n llega a 1, la última cajita retorna un 1. Porque se termina ya. Pero, profe. ¿Puedo devolver el n? Y sí. Porque el n, si vale 1, podría retornar el mismo valor de n. Miren. Pruebe. Da lo mismo. ¿Vieron? Porque si preguntaron que el n era 1. Entonces acá estarían retornando un 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, profe? ¿Qué pasa si pongo n igual a 0? Cuando el n llegue a 0. Ahí ya el resultado ya te va a cambiar. ¿Vieron? Que se volvió 0. Porque seguro la última cajita, la última, la última, el último método, cuando se ejecuta el caso base, estaría dando un 0. ¿Sí? Entonces, esta última cajita estaría como que retornando, si n vale 0, está retornando n. Obviamente 0. Y 0 por todos los valores, ¿qué hace? 0. ¿Se entiende? No es que pongo a veces 0 y 1 nada más, pero generalmente a veces 0 o 1. ¿Sí? En este caso sería 1 porque hay una multiplicación. Para una suma seguro sería 0. Cuando el n llega a 0. ¿Bien? Aquí juegan con 1 o con n, sería lo mismo. Y hoy tenemos el valor de factorial recursivo. Pero este con un método que retorna, ¿no? Por eso pongo return, devolveme la cajita, este es el valor. Este es el valor de esta cajita, temporalmente. n. Esta es la llamada hacia el siguiente método, pero con un valor, obviamente, menos. ¿Sí? Y esta cajita va a retornar otra n. ¿Estamos de acuerdo? Y así se van a ir llamando hasta que el caso base se termine. Y la última cajita va a retornar el valor de n. La última, la última de todas. Y de ahí va a juntar este valor con este valor y lo va a ir multiplicando. Como lo pusimos ahí. ¿Vienes ahí? ¿Se entendió ahí? ¿Lo vieron? ¿Sí, profesor? Sí, profesor. Bueno. Hagamos otro. Mire. Bien. Vamos a limpiar esto y miren, vamos a hacerlo así. Bien. Para este caso vamos a ver el siguiente ejemplo. Lo que vamos a hacer nosotros en este video es que vamos a crear un método recursivo para resolver la potencia entre dos números. Por ejemplo, A elevado a la B y que me dé un buen resultado. Por ejemplo, 2 a la 3 es igual a 8. Primero, la potencia, pero lo vamos a hacer mediante recursividad. También en este mismo video, ya que estamos, podríamos hacer la multiplicación de un A por B. Y usando, por ejemplo, suma 2 por 3 me da 6. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar hacer primero la potencia y luego haríamos la suma. Imagínense. Ahora imagínense para la recursividad un método que va a recibir seguro un valor de la base y un valor del exponente. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes para resolver la base y el exponente, ¿cómo sería? Si esto fuera 2 y 3, ¿qué sería? ¿Quién es que se tiene que ir multiplicando siempre para hacer una base, para hacer una potencia? ¿Voy multiplicando 3 o voy multiplicando el 2? ¿El 2? ¿2? ¿Cuántas veces? ¿3 veces o no? 3 veces. ¿Y de ahí los multiplico o no? Entonces, este me daría la cantidad de veces o no que tengo que hacer la recursividad. No, este valor tiene que estar fijo. Entonces, no se olviden, entonces, esta cajita tendría que retornar un ¿qué? El valor de B. De esa manera, todas las cajitas retornarían el valor de B. ¿Estamos de acuerdo ahí? Este va a retornar un B, seguro un B, y este va a retornar otro B. Pero, profe, ¿esto cómo tiene que hacer la llamada? ¿A quién tengo que mandar ahora para hacer la recursividad? Van a mandar a B y a la E. ¿Pero a la E cómo tiene que ser? Decrementada en 1. Ya no voy a mandar 3, voy a mandar ¿qué? Acá, 2. Imagínense, esto ya serían 2. A la siguiente, le van a mandar ya el valor de E, 1. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando llegue a 1, imagínense que acá es el caso base. Si la E es igual a 1, ¿qué tendría que devolver esta última cajita? ¿Qué dicen? ¿Qué tendría que devolver? La última cajita. ¿No tendría que devolver B también? Cuando llegue al caso base. Aquí. O sea, hagan que la última cajita, cuando el valor de E llegue a 1, devolva una B. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí lo que vamos a pedir, vamos a pedir dos datos. Hagamos un CISO. Ingrese base. Y le vamos a poner in, que sea B, sc.nextin. Y vamos a repetir lo mismo. Y vamos a repetir aquí. Vamos a repetir aquí. Y acá sería el exponente. Exponente. ¿Sí? Este base y este exponente. Bien. Tengo dos números. Base y exponente. Voy a crear un método recursivo, public, static. Esto quiero que cada método me devuelva un número. Int. ¿Sí? Y ahora... ¿Sí? ¿Estamos bien acá ahí? ¿Me sigue? Sí, profesor. Bien. Entonces, aquí. Yo voy a decir public, static. ¿Sí? Y que me devuelva un entero. Este yo lo voy a llamar potencia. Potencia recta. En este caso, quiero que me reciba dos parámetros. Primero, bueno, sería la base. Sería un entero a la base. Y luego, obviamente, un entero también en el exponente. X. Exponente. Si yo quiero poner base, no hay problema. O B o E de exponente. ¿Sí? Int. Tiene que ser aquí. Abro llave, cierro llave. Y aquí lo que vamos a hacer, como era recursivo, acuérdense que vamos a hacer un if else. Elce. Ahí está. Yo quiero hacer que aquí... Esto se va a terminar cuando el valor de E llegue a un valor de 1. Cuando llegue a un valor de 1, este método tendría que retornar, obviamente, el valor de B directamente. Cuando llegue a este valor, se termina. No se olvide. Cuando llegue al caso base, ya se termina la recursividad. Entonces, esa última cajita, el último método, tendría que devolver el valor de B. Ahora, aquí, si no se cumple eso, obviamente, tengo que hacer la llamada recursiva. Para eso vamos a hacer un return. Y decíamos que cada cajita tiene que retornar B. Esa cajita se tiene que... El resultado este se tiene que multiplicar con la llamada recursiva. Del mismo método. Pero van a mandar a B, igual como estaba, porque ese sería como el 2 que hicimos al principio. Pero el valor de E tiene que ser un valor menos. El exponente tiene que ir decrementando. Hagan esto. Y ahora sí, aquí lo podemos probar. Esto, potencia, le va a generar un resultado entero. Así que sería una variable resultado, o el nombre que quieran. Potencia. Rec. Le van a mandar aquí. ¿Qué tienen? Base. ¿Qué tienen acá? Exponente. Bien. Mantenle los datos como siempre. Ciso. Y pongamos aquí. Potencia. Es. Dos puntos. Más las variables. Resultado. Guardemos los cambios y ejecutemos. Dos. Elevado a la tres. Ocho. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí pueden ver que ya tenemos nuestra potencia. Mediante. Recursividad. Ahora. Está bien. Yo le había dicho. Hagamos la potencia. Pero también intentemos hacer. Haber una. Una suma. Una suma de esos dos valores. O sea. Que hagamos la multiplicación. Digo. Entre los dos valores. Para eso yo me crearía algo así parecido. Pero este lo voy a llamar. Producto. Producto recursivo. Recibo dos valores. Le vamos a cambiar A y B. Entonces acá yo le decía. Bueno. Vamos a crearnos una casita. Un método que devuelva un entero. Va a ser el producto recursivo. Entre un número y otro número. Yo le voy a poner B. A y B. Ahora. Imaginemos esto. Yo tengo que hacer. El producto. De esos dos números. Entonces. Si ustedes tuvieran. Por ejemplo. Dos. Por el tres. Para hacer esto. Ustedes podrían tomar. Que la cantidad de veces. Capaz que fuera la primera variable. Si esta fuera la cantidad de veces. El que se tiene que sumar el tres. Tres más tres. Me da. Seis. Ahora. Si ustedes toman. Que la cantidad de veces. Es el tres. Se tendría que ir sumando. El dos. Sería dos. Más dos. Más dos. Y tendríamos el seis. Bien. Cualquiera de las dos maneras. Es válida. Así que ustedes. Elijan. A ver. ¿Cuál quieren ustedes. Que sea la cantidad de repeticiones. La cantidad de veces. Que tengo que hacer esto. El A. O el B. A o B. ¿Qué dicen ustedes? Cualquiera. ¿Quién quiere que sea la cantidad de veces? B. B. Bueno. Entonces el A. Tiene que mantenerse. B. Ahora. Pero profe. Entonces. ¿Cómo vamos a hacer? A ver. Tienen que plantearse ustedes. A. Y B. Este va a ser la cantidad de veces. Perfecto. Entonces este método. Tiene que retornar A. De esa manera. Todos los métodos. Van a retornar. Obviamente. El A. ¿Estamos bien? Pero el B. Tienen que mandar aquí. Cuando hagan la llamada. Un B menos uno. ¿Sí? Por ejemplo. Si fuera tres. Acá serían tres. Acá van a mandar dos. Acá el valor de B va a C. Un uno. Aquí cuando llegue uno. Este método. ¿Qué tendría que devolver también? ¿No sería como el caso base? O sea. Cuando el valor de B. Sea uno. Yo podría decir. Ya. Esto para. Que se termine la recursividad. Entonces. Este último método. ¿Qué tendría que devolver? A ver. Si fuera. Aquí. El tres primero. Luego sería el dos. Y el uno. El valor de B. ¿Qué tendría que devolver la última cajita? Un uno. O el valor de A. 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 ¿Sí? De esa manera. Se termina aquí. Y vamos. ¿Qué? Sumando. ¿Estamos de acuerdo? Este valor. Más este valor. Más este valor. Vamos a probarlo. Entonces. Acá sería. Entonces decíamos que. Cuando el valor de B. Llegue a uno. Que retorne A. Bien. Entonces miren aquí. Entonces. Yo digo cuando el valor de B. Llega a uno. Que la última cajita. Retorne un A. El valor de A. Ahora. Siempre que vamos a la llamada recursiva. Tenemos que. Hacer que la cajita retorne A. Pero ya no que se vaya multiplicando. Sino que se vaya sumando. ¿Con quién? Con el producto recursivo. Vamos a llamar de vuelta. Aquí. Obviamente. El valor de A. Tiene que estar fijo. Pero el valor de B. Se tiene que ir decrementando. Porque eso dice el caso base. ¿Sí? Cuando llegue a un valor. Ya uno. Se termina la recursividad. Esto lo vamos a probar. Y lo vamos a hacer aquí. Int. Producto. Le vamos a poner el resultado. Acuérdense que el método. Lo mismo. Devuelven entero. Así que tendría. Que guardar aquí. Producto. Rec. No manden A y B. Sería base y exponente. Ya que tenemos ahí. Jugamos con la base. Y exponente. El producto entre la base y el exponente. Siso. Digamos. El producto. Dos puntos. Más la variable producto. Perfecto. Guarden los cambios. Ahí estamos llamando al recursivo del producto. Dos a la tres. Primero tiene que dar un ocho. Y fíjense. El producto me da seis. Esto está funcionando perfectamente. El tema de la recursividad. Hicimos un producto mediante sumas sucesivas. Pero usando obviamente recursividad. ¿Sí? Vieron? Así. Y logramos prácticamente lo mismo. Es como pensar de atrás para adelante. Y logramos prácticamente lo mismo. Gracias.